¿Qué está por pasar el día 31? Acabo de tener una visión, una revelación divina. Tú debes de protegerte porque este va a ser un día satánico, el día de la magia negra, el día donde todos los demonios van a cobrar fuerza y se pueden meter a tu casa. ¿Qué es lo que va a pasar? Te lo voy a decir ahora y cómo debes de protegerte. Ok, es que es algo muy fuerte. Mira, ya se ve ahí una carta. Aquí ya se sienten las energías. El velo entre los vivos y los muertos está cada vez más delgado. Así que no te sorprendas si en la noche, te levantas a mitad de la noche y hay un muerto frente a tu cama. Porque ya estamos con el velo cada vez más delgado. Conforme se acerca el día 31. Mucho cuidado. Sí, mucho cuidado. Ese día no salgas, no abras las puertas porque las malas energías entran. Cierra la puerta del baño. Sí. Es el día donde puede aparecer un muerto vivo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Pero yo he tenido una revelación, Dios mío. Ven, cartas fuertes son las que salen, ven. Algo muy fuerte está por pasar. Mira, la primera carta, la gente despavorida. Sí. Va a haber como un ataque, como un atentado, como un ataque. Algo muy fuerte que va a pasar en un lugar público en esta fecha. Ahí te acordarás de la hija de Nostradamus. Sí, es algo muy fuerte, definitivamente. Donde va a haber un herido. Sí. Hablan de luto. Hablan de muy fuerte. Es una fecha que no hay que salir. Cerrar todas las ventanas antes de la medianoche. Sí, muy fuerte. Niños, niños. Pobres niños. Niños. Veo que le hacen algo a los niños. Hay que tener mucho cuidado a los niños. Miren por qué me sale esta carta. Mucho cuidado. Es algo muy fuerte. Las energías van a estar revueltas. Hay gente que va a sentir malestar. Definitivamente las energías van a estar completamente revueltas. Ese día hay que ponerse a rezar. Hay que ponerse a orar. Sí. Es el día donde la gente, sí, hace magia satánica. Magia negra. Mucho cuidado también. No dar en adopción este perrito, gatitos color negro. Sí, mucho cuidado. Ni tampoco color blanco. Sí. Porque los utilizan para sacrificios, para rituales satánicos. Sí, ven. Sale carta del mazón. Hay que tener mucho cuidado. Ven. Sacrificios. Se hacen ese día. Cuidado que se pierden las mujeres jóvenes. Los niños para sacrificios y rituales. Mucho cuidado ese día. Las energías van a estar moviéndose definitivamente. Ven. Y sale la carta del maligno. La carta satánica. ¡Qué fuerte! Se me pone la piel de gallina. Miren, justo con esta carta. Dios mío. Ven con esta carta. La noche. Va a pasar algo en la noche. Sí. Dios mío. Dios mío. En la noche. Dios mío. Hay que tener mucho cuidado. Cosas fuertes están por venir. Dios mío. Se me pone la piel de gallina. Definitivamente. Algo terrible está por pasar. Y debemos de estar en oración. Ve. Sale el ángel pidiendo oración. Pidiendo rezo. Sí. Ese día. Mucho cuidado. Tapar los espejos. Porque en esa noche recuerda tapar los espejos. Tapar los espejos. Vas a tomar un puñado de sal. Acuérdate lo que te dice la hija. Nos traemos un puñado de sal. Y debajo del tapete de la entrada. Vas a formar una cruz. Ok. Una cruz. Una cruz. Y vas a poner el tapete encima. Eso es para que los demonios no ingresen a tu hogar. Ok. Y vas a agarrar una vela blanca. Y vas a encenderla. Ese día. Vas a encender una vela blanca. La vela de purificación. Y te vas a poner a rezar el Padre Nuestro. O el Salmo. Ahorita te digo cuál. Pero vas a rezar el Padre Nuestro y el Credo. Sí. Muy fuerte. Si ven, carta 13. Una energía fuerte va a estar rondando. Sí. Una energía. Y tapen, tapen los espejos. Tapen los espejos. Cierran las ventanas antes de medianoche. Y no salgan de sus casas. Porque cosas fuertes vienen. Hay gente que es posesionada por demonios. Se les mete el demonio. Sí. Hacen cosas malas. Así que hay que tener mucho cuidado. Y mucha oración. Mucha oración en esa fecha. Mucha oración. Porque es el día donde hacen magia satánica. Magia negra. Macumba. Así que hay que tener mucho cuidado. Ya te di los tips. Ok. Ya te di los tips. También puedes frotar tus manos con un poco de sal de grano. Ok. Antes de irte a dormir. Y enjuagártelas. Y te va a ayudar bastante. Te va a ayudar. Te va a hacer mucho bien. Ok. Te voy a estar dando más tips y más cosas. Porque vamos a estar haciendo, ya sabes, el video privado con los miembros premium. Los socios infinis. Los socios platinum. Y los iluminados. El grupo de los iluminados. Que ya pronto vamos a iniciar lo que viene siendo los cursos gratuitos para los iluminados. Y también, este, ya vamos a poner también el curso de tarot para los iluminados. Y también los cursos gratis, como ya les dije, los talleres. Y ya empieza pronto el curso de magia lunar solo para los iluminados. Así que haz clic en el botón unirse, en el botón join, para que participes. Ok. Para que puedas participar. Recuerda que ya pronto en noviembre se abren las citas. Por ahora no hay citas, pero en noviembre se abren las citas para las lecturas. Recuerden que son poquitos cupos. Así que aprovechen en noviembre la pregunta de las lecturas. Con la hija de Nostradamus para la que necesiten alguna asesoría espiritual. O cambiar su vida, proteger su economía. O saber cómo te va a ir en el amor. Ok. Así que visita hijadenostradamus.com que es mi página web. Recuerda seguirme también en mis redes sociales oficiales, las redes sociales verificadas. Y recuerda que la hija de Nostradamus está en todas las redes sociales. Nos vemos pronto. Chau, chau.